Nuestro propósito es seguir garantizando que en cada hogar argentino haya la comida imprescindible para poder sostenerse. Y en eso seguimos haciendo todos los esfuerzos que hagan falta. También nuestro propósito es que poco a poco los sectores más vulnerables que han tenido la necesidad de recurrir al Estado para poder llevar adelante este tiempo tan difícil que fue el tiempo de la pandemia, el tiempo de la guerra, y también el tiempo que heredamos, que nunca hay que olvidarlo. También lo que buscamos es que esos sectores vuelvan cuanto antes al empleo formal. Porque con el empleo formal van a tener más derechos, van a tener más capacidades como ciudadanos. En el mientras tanto, lo que hemos hecho es trabajar para que el potencial trabajo se convierta en un sistema que provea de herramientas a los que se agrupan para trabajar en cooperativas y demás. Y por eso creo que es muy importante que quienes me están escuchando y tienen un plan potenciar trabajo, tienen que tener la tranquilidad que aquel que necesite el plan lo va a seguir teniendo. Que no hay ningún propósito inicial de quitarlo. Y que para eso es necesario que validen su condición de personas que reciben el potencial trabajo, que lo validen a través del nuevo sistema que nosotros hemos planteado. Que ya cuenta con casi medio millón de personas, pero que todos tienen que estar encriptos porque si no lo hacen, eso va a ser un impedimento para seguir cobrando el potenciar. ¡Gracias!